Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Voy a hacer arroz al horno con el gorguero. Tengo 700 gramos de costillas de gorguero, 2 batatas, 2 tomates, 1 cabeza de ajo, un vaso y medio de arroz, garbanzos, aceite, sal, colorante, pimentón dulce. Aquí tengo garbanzos que he mojado ayer, voy a herberlos en la olla express. Voy a poner el agua para herber los garbanzos. Quien quiere de botella ese que vende cocidos, puede hacer yo, tengo así, me gusta hacerlo en la olla express. Ya que sobra para hacer otras recetas. Voy a poner una cuchara de sal, pequeña. Voy a cerrar la olla. Así dejo durante 30 minutos. Voy a poner así en la sartén para freer el gorguero. Para freer el gorguero, todas las cosas. Voy a rajar un poquito los dientes de ajo para suelta sabor. Así. Voy a cortar patatas así en rodajas. La verdad sale buenísimo este arroz al gorguero con arroz. Una receta buenísima. Voy a freer las patatas. Así no freer mucho, un poco. No tanto. Voy a poner una pizca de sal. Voy a hacerlos la vuelta. y y Y Voy a sacar la batata, ya está hecha, bueno no tiene que freer tanto, ya lo ve como no está muy hecha, muy hecha, ahora voy a freer la costilla del gorduro, así meto todos a la sartén, ahora voy a poner una pesca de sal, bueno sal cada uno a su gusto, voy a hacer una pesca y hago las vueltas, mira como he sacado el ajo, voy a hacer las vueltas todo. Voy a sacar la carne, voy a cortar tomates, rodajas, así, ni fina ni bola. Tengo aquí un vaso y medio de arroz, voy también a freírlo un poquito, la sartén, voy a freírlo un poco, una pesca de sal, una cuchara de pimento dulce, un poquito de colorante, media cuchara, ya está, lleva dos cosas, pimento dulce, colorante, sal, voy a minillarlos un poquito, a freírlo, voy a ponerlo en la bandeja, bueno tengo un vaso medio de arroz, y dicho, el mismo vaso que he hecho arroz, vamos a hacer la medida, voy a hacer tres vasos de agua, siempre arroz tiene que hacer el doble de agua, ya he hecho tres vasos, la misma sartén donde he freído todo, voy a quedar el agua poco temblada, para luego, para hacerlo la bandeja, voy a hacer las cosas, la bandeja, la carne, una pizca de sal, voy a poner garbanzos, arriba, bueno garbanzos ya sabes, cosidos, así me gusta garbanzos natural, cosidos, voy a poner el agua, así pongo por lados, bueno el agua, ya tengo caliente, no está herviendo, es caliente, voy a poner la bandeja al horno, 180 grados, arriba, arriba, abajo, durante media hora, voy a ponerla al horno, y a seguir la marcha, bueno, bueno, amigas, amigos, que me gusta, me regala un like, mira como ha quedado, muy bonito, la verdad muy bonito, muchas gracias, por todo, hasta la otra receta. Música